Este puede ser el día, que completamente cambie tu vida, puedes lograr cualquier cosa, arriba la vibra positiva, la diferencia será tu actitud, hacer acuerdos para el triunfo. Sueña, ama, ríe, con las mañanas del 5, la buen mañana es un nuevo día. ¡Muy buenos días mis mañaneros! ¡Feliz martes para todos! Me imagino que están muy contentos y listos para disfrutar de todo el entretenimiento que le traemos este día. Con nosotros estará más adelante Atenas Hernández para contarnos cómo podemos utilizar las blusas de jeans. Así que muy pendiente chicas, que traemos los mejores consejos por supuesto y para los bebés más adelante también padres de familia. Un tema muy interesante, así que usted no se puede perder las mañanas del 5 ya que le traemos el mejor entretenimiento de las mañanas. Así es, arriba esos ánimos mañaneros para iniciar este martes 20 de enero, ya casi estamos pues dando por finalizado enero. Vamos a entrar a febrero no sin antes, pues como siempre recordarles a todos ustedes que nosotros le traemos la mejor información, el mejor entretenimiento y la mejor vibra positiva para que usted se estire, se levante, se está en su casa y empiece esta mañana con nosotros, donde sea que está, si está en su oficina y nos está viendo a través de www.televicentro.hn. También le mandamos un saludo. Anímese a iniciar su mañana diferente. Muy buenos días familia hondureña, que alegre poder llegar a cada uno de sus hogares hoy martes 20 de enero. Tenemos preparado muchísima información para cada uno de ustedes y también las mejores sorpresas. Y para todos los caballeros que nos están viendo en este momento San Fútbol, nos trae los últimos detalles en la Liga Nacional e Internacional. Así que ustedes desde ya póngase cómodo y quédese con nosotros disfrutando de esta mañana diferente desde ya. ¿Cómo están chicos? Buenos días. Muy bien. Muy contentos. Feliz. Muy bien. Que está alegito. Delejito. Muy bien. Qué lindo iniciar el día con esta canción de fondo. Definitivamente. Qué rico. Estamos felices. Nos contagia. Les encantan los colores ahora del set, ¿verdad? Diferente. Me he dado cuenta. Amarecí, colores diferentes. Muy alegres. Alegres. Alegres y diferentes. Nos ponemos cómodos para iniciar, chicas. Les cuento. Siempre hablamos de Facebook y de Mark Zuckerberg casi todas las semanas. Y es que este muchacho, digo muchacho porque está muy joven, es un visionario y tiene pues esa facultad de poder ir ir más allá de lo que generalmente el mundo está viendo. Y ahora su nueva gran apuesta son los drones y las gafas virtuales. Para que ustedes tengan una idea, piensa contratar aproximadamente 1.200 empleados más en la compañía para apostarle, obviamente, a la realización de visores de realidad virtual y también centros de datos que se impulsen por una ola de contrataciones de Facebook. Ampliaría sus filas en un 14%. ¿Qué busca contratar? Pues especialistas en el área de aviónica, comunicación de radiofrecuencia y termoingeniería. Esto para desarrollar esta tecnología que le beneficiaría y que le podría llevar a realizar su sueño y su meta que es conectar a todo el mundo. Excelente. Algo que me encanta, Kenneth, como tú lo mencionaste, él mencionó diferentes especialistas, ya sea en aviación o termodinámica. Algo que me encanta que muchas veces los jóvenes pues no saben qué carrera estudiar, pero yo creo que recae ahí, cuáles son las carreras del futuro. Por ejemplo, ingeniería mecánica, mecatrónica, telecomunicaciones. Entonces realmente se abre un portal aquí en nuestro país, tenemos esas carreras. Entonces realmente yo creo que anima a cualquier apasionado pues por ingeniería. En este caso, como él lo mencionó, ya sea en aviación, en termodinámica, yo creo que es una puerta que abriría, en fin, tantas posibilidades en tecnología. Por supuesto, muy buen punto. 1.200 millones de empleados. Exactamente. Ese es el punto yo creo que más importante de la generación de empleo, chicos, y aparte de esto, que estos drones son ahora lo de moda, como decimos nosotros, lo de moda. Por la ventaja que ofrecen. Por supuesto, sí, Mark Zuckerberg como un visionario, me imagino que va a ser algo espectacular. Es que los drones le van a permitir la oportunidad de enviarlos a lugares lejanos donde no se pueden conectar vía fibra óptica ni vía internet satelital, sino que podría ser satelital, pero es muy costoso. Entonces él va a enviar sus drones, va a estar trabajando en eso y va a poder conectar al mundo. Ya hizo hace poco un tratado con Colombia para conectar a muchos lugares pobres y muchos lugares lejanos. Ahora, imagínense ustedes, piensan en lugares remotos, ustedes que están en la casa, África, Asia, lugares donde es muy difícil llegar. Claro, definitivamente. Y en cuanto a noticias de tecnología, si bien es cierto, Facebook siempre está innovando. Algo que también lo hace, pues es la NASA. Como ustedes recuerdan, en 1958, pues se lanzó el primer satélite estadounidense que fue el Explorer 1. Ahora bien, en esta investigación fue cuando se descubrieron los anillos de Van Allen. ¿Qué son estos anillos de Van Allen? Contienen electrones, protones y positrones. Y se descubrió que un humano jamás podría estar tan cerca en esta región debido a la protección y también a la alta cantidad de radiación. Es por ello que los viajes al espacio son más peligrosos de lo que pensamos. Y es por ello que el proyecto de Mars One, que se planea que ciertos humanos viajen a Marte para el 2025, ha atraído a más de 200 mil postulantes. Ahora bien, este número se ha reducido a 705 candidatos debido a las consecuencias que podría generarse en ellos y también a los altos costos casi un cuarto millón de dólares por la promesa de pasar simplemente unos minutos en la gravedad cero suborbital. Así que para los futuros astronautas y para las personas que realmente querían ser parte de este proyecto, se ha reducido de una manera exagerada debido a las condiciones, también a las consecuencias que se pueden generar en ellos. Sí, porque según ese estudio, Melissa, el campo magnético de la Tierra nos protege a nosotros de toda la radiación que hay en el universo. Como dijiste, al descubrir estos anillos, si nosotros pasamos esa barrera, que es lo que se necesita para ir al espacio, entonces estamos expuestos a una radiación que nos mataría en cuestión de horas. Exactamente. La protección del Apolo 1, por ejemplo, fueron momentos los que estuvieron en la Luna, pero la gente quiere ir a Marte, ahora tendrían que pasar medio año para poder ir. Imagínate cuánto estarías expuesto a las radiaciones. Demasiado. Imagínense. Y también el costo de ello. Y los niños que desde pequeñitos quieren ser astronautas. Astronautas y viajar al espacio. La ingenuidad de los pequeñitos. Que se quede como parte de un sueño mejor. No, claro. Yo creo que todo tiene que ver con la vocación, chicos. Sí. Si amas algo y si en realidad lo quieres hacer, lo vas a disfrutar. Todo es, pues, yo creo que el amor a lo que uno hace. Es importante eso. Definitivamente. Bueno, hay 705 personas todavía que tienen... 705 candidatos, 705 valientes, los considero yo. Valientes, sí. Sí, a mí también me parece que son muy valientes. Pero como lo dice Loren, hay personas que han hecho tantos estudios. Por ejemplo, James Van Allen, que fue el que descubrió estos anillos, desde 1958. Son personas que se sumergen en esto. Entonces, realmente hay que se convierte en un sueño. Para ellos simplemente poder estar en la hospital. Me recuerda la película de Sandra Bull, Los Gravity. ¿Sabes la cual me recuerda también? Interestelar. Sí. Muy similar. Es bien difícil. Sí, complicado. Pero el que quiera ir, que se vaya. Excelente. Tiene que tener un cuarto de millón de dólares también. 250 mil dólares. 250 mil dólares. Excelente. Así que después de conocer lo último en actualidad, pues, Loren nos cuenta hoy todos los detalles en farándula. Y también tenés un chisme después de Jennifer López. Así es. También de J-Lo y de Shakira. Para todos los seguidores de Shakira, tenemos toda la información del espectáculo internacional en unos segunditos. Y una de las parejas que queremos muchísimo en el medio internacional y, por supuesto, para los seguidores de la cantante colombiana Shakira y para todos los que siguen también el fútbol, su pareja Gerard Piqué. Ellos están invitando a un baby shower mundial. Ya le escuchen lo bien y es que esta pareja está, pues, a punto de recibir a su segundo pequeñito y es por ello que celebran por segunda ocasión su baby shower mundial. Es un baby shower que se hace a través de internet virtual para ayudar a UNICEF, a los niños, pues, por supuesto, más desfavorecidos del mundo. Y es que ellos comentan, ahora que estamos esperando la llegada de nuestro segundo hijo, queremos ayudar a otros niños y niñas del mundo a contribuir también a una solución permanente para ofrecer a estos pequeñitos, pues, una mejor vida, una mejor calidad de vida, sobre todo lo comentó Shakira. Aparte de esto, pues, las personas participantes de este baby shower podrán comprar 10 regalos a través de internet o también podrán, pues, comprar vacunas contra sarampión, poliomielitis y también, pues, otros tipos de instrumentos médicos que le puedan ayudar a UNICEF a, pues, controlar algunas de las enfermedades y, sobre todo, algunas cirugías también que necesitan realizarse, realizarle a muchísimos niños en diferentes partes del mundo. Lo que más me llamó la atención es que, bueno, el año pasado, o en la edición anterior, en la primera edición donde Shakira, pues, hizo su baby shower mundial para recibir a su pequeñito Milán, ella, pues, con todo lo que recaudaron pudieron ayudar a 80 mil niños, imagínense que la cifra es grande, así que en esta segunda ocasión Shakira está pidiendo a todos sus seguidores que también apoyen y colaboren en esta gran causa y, sobre todo, pues, que los más favorecidos van a ser aquellos pequeñitos de los diferentes lugares de, pues, del país, de los diferentes países, ya que UNICEF es una organización que se dedica a eso, a ayudar a los niñitos que están enfermos, a los niños que viven en pobreza y, bueno, en diferentes sectores los ayudan, así que en buena hora por Shakira y Erar Piqué que están haciendo, pues, esta gran obra y, por supuesto, celebrando ya la segunda, ya el segundo hijo que en pocos días los tendrán, pues, en sus manos a disfrutar de eso, qué lindo, así que todos los que, pues, quieran colaborar pueden hacerlo a través de internet y también quiero comentarles que Jennifer López, una de las latinas que ha puesto muy alto el nombre, pues, sobre todo de sus raíces, de sus raíces puertorriqueñas, ella comenta que solía negarse a interpretar papeles de, pues, empleada doméstica latina y es que a pesar de ser uno de sus mayores éxitos cinematográficos, la película, pues, Made in Manhattan o, pues, una empleada doméstica en Manhattan, ella interpreta a una, pues, a una asistente del hogar que ayuda a limpiar los hoteles, las habitaciones de los hoteles, así que ella comenta también que eso fue en su pasado, antes, ella decía, pues, que no aceptaba ninguno de estos papeles, ya que no quería que la encasillaran con una, pues, empleada doméstica o bien una niñera latina, así que ella, a sus inicios, en sus inicios de Hollywood, pues, no aceptaba ninguno de sus papeles y después ya se dio cuenta que en realidad estos fueron los papeles que le ayudaron a saltar a la fama, así que ahora J-Lo sabe lo importante que es y sobre todo que esto es parte de la cultura latina, así que, pues, acepta estos papeles y le va súper bien, sin duda alguna. Y también quiero contarles que, bueno, el Super Bowl o el Super Tazón, que es uno de los eventos más esperados en Estados Unidos, pues, va a tener tres grandes cantantes y les voy a contar cuáles son. Uno de ellos es Katy Perry, quien abrirá, pues, el medio tiempo para dar un gran espectáculo y ella se está preparando muy bien, pues, para dar ese gran paso en este gran acontecimiento, pues, de la Unión Americana y ella se está preparando muy bien para dar un buen medio tiempo junto a la cantante, bueno, junto a la persona que cantó Frozen, la película de Frozen y Dina Menzel, ella prestó la voz para esa película y también ella se encargará, pues, de estar en ese medio tiempo, ella cantará el himno nacional de Estados Unidos, quien acompañará a Katy Perry en el escenario será el gran cantante John Legend, así que, bueno, esta edición del Super Bowl o el Super Tazón estará a cargo de estas grandes cantantes y sin duda alguna será un espectáculo que todos lo queremos ver, ya que es uno de los acontecimientos más esperados cada año, así que veremos a Katy Perry, a John Legend y, por supuesto, a esta gran cantante de Frozen, que dio muchísimo que hablar, y Dina Menzel. Esta fue la información del espectáculo internacional, chicos, continuamos con más aquí en las mañanas del 5. Excelente, Loren, gracias por actualizarnos en el mundo de la farándula, nosotros vamos a ir a nuestra primera pausa comercial, pero al regresar vamos a tener las condiciones del clima, también recuerde que puede conectarse con nosotros desde ya a través de nuestras redes sociales, en Facebook como las mañanas del 5 en mayúscula y en Twitter como arroba las mananas del 5, también recuerde que puede ver la repetición de nuestro programa a través de www.televicentro.hn de 5 a 7 de la tarde a 7 de la noche en diferido, así que regresamos después de esta pausa comercial, volvemos con mucho más. Cuando regresemos llega San Fútbol con toda la actualidad deportiva y te daremos las condiciones del clima para este martes, lo que despegues de las mañanas del 5. Y seguimos disfrutando de este hermoso martes en las mañanas del 5. Mi gente hermosa, ya estoy lista para darle toda la información climatológica para este hermosísimo día. Les comento aquí en Tegucigalpa amanecimos con temperaturas muy bajas, así que todos abrigarse muy bien y la temperatura va a oscilar para este día martes en nuestra capital entre los 14 y los 27 grados centígrados, con cielos parcialmente nublados para Tegucigalpa. Pero ahora nos vamos para la bella zona norte de nuestro país, especialmente en San Pedro Sula, es hermosa ciudad donde muchos sanpedranos se reportan con la señal de las mañanas del 5. La temperatura también muy agradable, no es costumbre que en San Pedro Sula hayan temperaturas muy bajas como el día de hoy. La mínima se registra 16 grados centígrados, una máxima temperatura de 29 grados centígrados, con cielos nublados para este día martes, pero usted puede seguir disfrutando con las mañanas del 5. Ahora nos vamos hacia otra ciudad hermosa también de nuestro país y les hablo de la ceiba, con una temperatura también muy fresca, 20 grados centígrados como mínima y una temperatura de 28 grados centígrados como máxima cielos parcialmente nublados por ceibita la bella. Continuando con esas playas hermosas de nuestro país, nos trasladamos a la bella isla de Roatán con una temperatura súper agradable, mínima 25 grados centígrados y 26 grados centígrados como una temperatura máxima con cielos nublados para el día de hoy en Roatán, sin embargo tendrán una temperatura pues súper agradable para que se disfrute de esas bellas playas cristalinas. Ahora nos vamos para otra zona de nuestro país que también es hermosísima. Les hablo de Amapala, el sur del país con temperaturas muy calurosas. Para el día de hoy se registra una mínima de 23 grados centígrados, una máxima de 34 grados centígrados con cielos parcialmente nublados hacia el sur del país. Y finalmente nos trasladamos a la zona occidental de nuestro hermoso país y en Santa Rosa de Copán las temperaturas por esa zona de nuestro país pues son muy bajas y para el día de hoy se registra una mínima de 14, una máxima de 26 grados centígrados con cielos parcialmente nublados hacia el occidente de nuestro país. Esa fue la información del clima para el día de hoy. Usted continúa disfrutando con las mañanas del 5. Excelente, muchísimas gracias Loren por comentarnos cuál será la condición climática en nuestro país. Así que desde muy temprano nos vamos a conectar con todos ustedes. En nuestra cuenta oficial en Facebook nos pueden buscar como las mañanas del 5. Desde muy temprano nos pueden enviar sus mensajes, sus fotografías de cualquier parte de nuestro país y del mundo. Así que nos conectamos, Kenneth. Princesito Romeo Bonilla. Princesito. Princesito Romeo. Hola, soy Macano del Tular Nacaome. Está lindo el programa, un saludo para... Pues bueno, para Mayli, que creo que sos vos. No, no, Mayli, que va a incluir 24 años. Mayli, 24 años. Un abrazo y un besito para ellos. También saludamos a Gerson Duarte. En este día les deseo un bello día. Excelente programa desde, mira, Olanchito. En el sector de Limones. Sector Limones. A Campo Bananero. Un saludo a toda la gente de Olanchito. Tuve la oportunidad de estar una vez en Olanchito. Muy bonito. Un lugar lindo. Sí, es un lugar, me gusta que la gente es bien ordenada y aparte es muy estudiosa. Excelente. Andy Cabrera, qué lindas esas dos chicas. Un saludito para ti, Andy. Bueno, muchísimas gracias. Macano Naomi dice que tenga un muy buen día. Esperaba con ansia para empezar el programa siempre full sintonía desde Danlí, el paraíso. Besos, besitos para toda la gente que nos ve en Danlí. Y también hay gente que nos mira en el paraíso. También, un abrazo y un beso para ellos. También saludamos a Cain García. Nos comenta, muy buenos días chicos, su programa es otro nivel. Saludos a todos. Y para la flota de Vía Nueva Cortés, bendiciones. Atentamente, DJ Pupa. DJ Pupa. Saludos para DJ Pupa. A ver cuándo vienen aquí a ponernos un poquito de música. Sherlyn Rodríguez, buen día chicos. Excelente programa. Saludos desde el centro poblado de Lloro. Saludito a toda la gente en Lloro. La gente en Legrito Lloro también un saludo enorme. También para Victoria Lloro. Un saludito. Mirá por aquí, Colonia Inva, el Progreso Lloro nos comparte. Una foto. La fotografía de este caballero, Marjorie Suazo. Qué lindo a su programa. Saludos. Muchísimas gracias. También para Franklin Lemus que dice, estuvo excelente programa, siempre los miro. Gracias. Gracias a todos ustedes que están conectados. ¿Te acordás que iniciamos hablando de Facebook? Te voy a dar un datito ahí interesante. ¿Cuánto crees que gana el director de ingeniería de Facebook? Pupa. Gana 393 mil dólares anuales, por si hay alguien que quiera estudiar. Estará preocupado de este hombre ahorita. Ingeniería, sí, por lo que vos decías, hay gente que puede empezar a estudiar las carreras del futuro, ¿verdad? Ingeniería mecánica, mecatrónica, telecomunicaciones. El ingeniero de sistemas de Facebook gana 267 mil dólares al año. Ah, son más o menos unos 6 millones de lempiras anuales. Cero preocupación de estos hombres. Interesante. Por si usted, pues, no se ha decidido qué estudiar todavía. Puede estudiar en la UNA. Puede ingresar, mira, ahí donde vos, bueno, te metiste, que en los 10 mejores sueldos de Facebook. Y ahí está el puesto, carrera y cuánto es el monto de lo que ellos ganan anual. Así es. Interesante dato. Bueno, vamos con Sam Fútbol. Samuel Martínez está lista, está listo, con las noticias más recientes en el mundo del fútbol. Vamos contigo, Samuel. ¿Cómo está? Buen día. Bien, amigos, volvemos aquí en la mañana. Estamos muy alegres, muy contentos. Muy bien, Kenneth. Feliz. Todo bien. ¿Qué te parece la selección Sub-20? Está dando pasos así, a pasito, a pasito, sufriendo. Yo no quiero hablar de eso ahorita. Hay que esperar a ver qué pasa. Hay que esperar a ver qué pasa. Igual hay que clasificar el Mundial Sub-20. Hoy te traigo un video muy divertido, Kenneth, un video de tendencia. Se trata de un padre que con sus hijos hacen algo en su casa que realmente es increíble. Tiene más de ocho millones de visitas este video. ¿Ocho millones? Más de ocho millones de visitas y realmente es impresionante. Veamos las imágenes, por favor, para irte escribiendo. Pues el señor, bueno, el joven, no es tan señor, el padre ahí, mandó un camión lleno de pelotas de plástico. Y ahí está con sus hijos y mira lo que hace ahí. Mandó a quitar las cosas de su casa para meter todas las pelotas en la casa. No sé cuánta cantidad, no tengo la menor idea. Quise averiguar cuántas pelotas eran, pero no sé cuánta cantidad de pelotas, de todos los colores. Y llenó toda la casa y hasta una piscina hicieron. Wow. Y eso lo hizo para su hijo. Para sus hijos, mira, ahí, se tira y... Oh. Impresionante el video, de verdad, muy divertido. La pasaron muy bien, hasta se pueden ir a usar un surfer ahí, una tabla de surf. De verdad que es un bonito video, solo que mi duda es realmente... ¿Qué va a pasar después? ¿Cómo sacó las pelotas de ahí? ¿Cómo las van a sacar? No, ese es un trabajo que van a hacer en equipo. No, interesante. En equipo se la van a pasar muy bien. No, muy, muy, muy bonito. Exacto. Vos que sos padre, yo también, el hecho de poder hacer feliz... Hacer una locura. Sí, hacer feliz a tus hijos no tiene precio. No tiene precio. Sí, sí, otro detalle es que la esposa no sabía absolutamente nada. O sea, él preguntó, llamó a la esposa por teléfono para preguntarle... Como a qué horas iba a regresar o qué era lo que estaba haciendo y ella no sabe absolutamente nada. Y la sorpresa que se lleva cuando ve todo ese montón de pelotas en su casa, me supongo que ha haber sido algo traumatizante. Vamos a ver ahí. Yo estoy seguro que el día siguiente se divorciaron, pero el video sí es muy divertido. Como decimos, una locura, hacer una locura con tus hijos de vez en cuando, creo que no es tan... No tiene precio. No tiene precio, sí, lo disfrutas mucho. Pasarla bien. Ella se ríe porque tiene la cámara, ¿verdad? Pero yo estoy seguro que al día siguiente... ¿Vos crees? No, no, no creo. Creo que lo tomó bien. El problema es interesante el video, me gustó. Me metieron todas las cosas. Me gustan esos videos así que son de padres haciendo cosas diferentes por sus hijos. Con sus hijos, exactamente. Todo está en la imaginación, todo está en tu cabeza. Sí, y lo que tengas alcance, lo que puedas tener alcance de hacer, ¿verdad? Sí, sí, me imagino que debería haber gastado un montón de dinero en las pelotas. Yo no tenía en mi casa, ahí. ¿Cuántas pelotas puedo haber comprado? No sé, no sé. ¿Unas 200 mil pelotas? Sí, no, es un costo alto. Ah, ah, pues está bien. El día que lo hagas, me decís. Para ver. Vamos a ver qué trajera. Entonces, ese era el video de tendencia. Tiene más de 8 millones de visitas. Usted lo puede buscar en YouTube. Seguimos aquí en las mañanas del 5. Usted no lo haga. Bueno, un abrazo para todos los papis del mundo. Y ahora nos vamos a la pasada con nuestro querido Eric Chavarría, que nos trae para hoy. Veamos. En el hashtag de hoy, de la pasada, preguntamos a nuestros amigos. O mejor dicho, los invitamos a que manden sus saludos. Un saludo para... Don Álvaro, un saludo para... Mi familia en Kamazka, Intibucá. ¿Kamazka, Intibucá? Kamazka, Intibucá. ¿Para quién? ¿Para quién? ¡Que viva Kamazka! ¡Que viva Kamazka, Intibucá! ¡Pura vibra! Don Giovanni, un saludo para... Para mi esposa, de cariño mi perrita. Ah, ¿para su perrita? Sí, para mi chiquitín también. ¿Cómo le dices? A mi chiquitín. ¿Sí? Mi trompita. ¿Hasta dónde? Hasta Kamazka, Intibucá. ¡Eso! Indira, un saludo para... Mi mamá, hasta Iuzcara en el Paraíso. ¿Cómo se llama su mamá? Leila Padilla. Ay, ya, qué bella. ¿Qué más le va a decir? Que la quiero mucho y que muchas gracias por los tamales que estaban deliciosos. Ay, qué rico, los tamales del Paraíso. Estoy con esta hermosa señora, ¿cuál es su nombre? Aminta López González. Un saludo para... Para el doctor Marlon Escotro, el ministro de Educación. ¿El ministro de Educación? Sí, él. ¿Por qué? Porque yo quiero que me jubile pronto, porque él me prometió en la Escuela Normal de Occidente y yo quiero que cumpla su palabra. Ah, bueno, entonces también un saludo para él y que me jubile a mí también. Don Antonio, un saludo para... Mi esposa María Elvia Zelaya. ¿Cómo le dice de cariño? Elvia. ¿Y qué le quiere decir que le prepare hoy en la cena? Ah, un buen plato de carne, cualquier cosa. ¿Quiere carne? Sí. ¡Saludos para su esposa! Damari, un saludo para quién. Para César. ¿Quién es César? Mi esposo. Ah, su esposo. ¿Qué más le va a decir? Que lo amo mucho. ¡Ay, qué linda! Mándale un beso. Mándale un beso. Mándale un beso. ¡Ay, qué rica! Doña Vilma, un saludo para... Mis hijos Héctor Manrique Chaín y Juan Carlos Chaín. Ya son unos bebés, me imagino. No, ellos son unos adultos ya. ¿Cuántos años tiene? Ya tiene como 36 años. Un saludo para mis hijos y ustedes también. Gracias. Ronnie, un saludo para... El varón Edwin Ávila. ¿Quién es él? Él es mi papá. Ah, tu papá. ¿Qué más le vas a decir a tu papá? Que me regale una PS4 y le voy a hacer todo lo que él quiera. ¡Ja, ja, ja! ¡Chantaje! Y esto nos dijeron nuestros amigos. En el hashtag de la pasada, un saludo para... Samuel, ¿un saludo para quién? Un saludo para mi mamá, que ahorita está en mi casa. Un beso para mi madre, hermosa. La amo con todo mi corazón. ¿Un saludo para...? ¿Para quién? Todos los televidentes de las mañanas del 5. ¡Esto! Un saludo para... Mis padres también. Miguel y Elena. Un saludo para... Sí, saludamos a toda la familia. Un saludo. Un saludo para mi mamá y para Mía Fernanda, que está en la casita. ¡Qué, ella mía! Porque es tema ferma, no pudo ir hoy a la escuela, pobrecita. Un saludito para la gorda. Hay que cuidarla mucho y consentirla. Sí, se me arma del estómago, así que un abracito para Mía Fernanda. Un saludo para ella. Excelente, chica. Bueno, ustedes pueden escribirnos ahorita, pueden enviar el saludo a quien quiera. Viste que la mayoría de la gente que entrevistó a Erika ahí era de afuera, de producción. Sí. Saludo para el papá, ¿viste? Vale, le estaba pidiendo... Le estaba pidiendo un PlayStation 4. Casi nada, va. Ya pasó Navidad, ya no hay regalos. Si te portas bien, en Navidad te puedo conseguir uno. Vaya, pues. Ahí está. Vamos a esperar hasta diciembre. ¿Sabes qué incluye portarse bien? Que habrás una cuenta de ahorro y deposité 2.000 empíras mensuales. Muy bien. Así en Navidad vamos a tener un PlayStation 4. Tienes razón, desde aquí sí se ajusta. Sí, sí, más, sí. Bueno, yo te puedo comprar. Sí, es martes, no te cases ni te embarques. Como dijo Chepe. Míralo, míralo, eh. Ahí. Ahí está. No me puedo contener. No me puedo contener. Si quieres hacer travesuras. Ahí está, Uffy. Ahí está. Ey, Uffy. Mi querido Uffy. Hello, Chepe. Ahí está, bendiga. Chepetón. Conmigo. Uffy. ¿Qué le pasó? Le están matando a Sancurro de la espalda. Ah, ah, ah. Enmigo. Con mucha energía, Chepe. ¿Qué te pasa con Melisa? ¿Qué te pasa con Melisa? No le emociones. Hoy, señoras y señores. Hoy es el día. Hoy es el versus. Hoy es el versus de mascotas. Hoy es el día que amanecimos, como dicen, desayunados. Entonces venimos con más fuerza. Cuando ustedes me miran que vengo así, toda vez que no he desayunado. Lo que pasa es que no crean. Hay días que uno no tiene ni qué comer. Se las mira a ti, se las mira feo. Hoy nos vamos a enfrentar. Frank contra Brandi. Vamos a ver. ¿Quién, quién, quién va a ser el perdedor? ¿Dónde están las imágenes? ¿Quién va a ser el referee? Ya, ya, ya. No, si quieren yo de una, ya. Señoras y señores, por favor. Comencemos ya, comencemos. Usted que es seguidor de las mañanas del 5 y nos escribe a nuestra fanpage. Vamos a subir, vamos a observar las fotos de las mascotas de Chepe y de Melisa. Y nos va a ver aquí en exclusiva. Bueno, ¿y quién es que votan? A ver quién es que votan. Brandi. Ahí está mi Brandi. Chepe. Es mi gato. Está cerca del fogón. Está cerca del fogón. Es mi gato. Chepe, Gerardo. Y mira, aquí hasta lo puso coser. Brandi le digo yo, queremos comer baleada. Chepe, esa mirada intensa. Es mi gato, es mi gato. Si querés, yo me tomo una foto con él y te la traigo mañana. Es mi gato. Lo que pasa es que ahorita anda embramado, entonces por eso no. Ahorita salió de las láminas revolcándose el bandido, haciendo más gatos. O sea, haciendo músculos, pues. Ey, por favor, está bonito. Está bonito. Está bonito el gato. Te felicito. Está precioso, sí. Bien cuidadito. Bien cuidadito. Bien bañadito. Le doy dos ratones diarios a este gato. Un poquito de leche y bofe. Le meto bofe a los locos. Me ocupate, Meli. Vamos con el gato. Ahora le damos la imagen de... Trae, trae. Ahora le damos. Pasá ese. Vamos, virables. Vamos con Frank, por favor. Vamos con Frank. Vamos a ver, Frank. La cosa más linda. No. Sí, el perro está bonito. Y Maxime, y Maxime. No, pero... Photoshop, así no. A lo natural. Yo me lo... Vamos a votar por Frank. No, no, no. Es con Photoshop. ¿Quién no, hombre? Es porque Frank estaba muy pequeño. A puro... Exacto. Es ahorita. ¿Por qué no le tomaste ahorita? No se vale, no se vale. ¿Sabes qué? Me salgo de la competencia. No, gente. Ahorita como está maltratado. No. A Frank yo lo vi. A Frank yo lo vi. Y si Frank ladraba, se iba al otro mundo. Yo lo vi. Mis propios ojos yo lo vi. O no le hacía guau y perdía el corazón. No pueden hacer ahí un contra el cara entre los dos, entre Randy y Frank. No, no, no. Tráete una foto legítima y sin Photoshop, porque yo agarré mi gato en el fogón. Y dejo que lo agarré en tiempo que el gato anda... El gato como... Como dicen, anda enlugnado el gato ahorita. A mí se me hace que el che me bajó esa foto de internet. Está muy lindo el gato. Yo tengo dos dudas aquí. Me lo tomo mañana con mi brandy así agarrado, se puede no me arruinar. Escuchame, tengo dos dudas aquí. Las dos dudas, una es que vos googleaste tu foto. Esa es mi duda. Y la otra... ¿Por qué quiere que se le jure la mano? Espere, silencio. Y la otra es que no sé cuántos filtros le metió Melisa a esa foto. Ahí vamos. Ahí vamos. Le puso el embellecedor. Y otra cosa es que lo agarró cuando estaba chiquito. Yo creo que se la llevó a Saúl Dario antes. Este niño Chepe, bajo esa foto de internet, la mía es legítima. Tengo que defender a lo que hay. La última vez... Escuchame, escuchame. Yo tengo una foto de mi gato cuando estaba pequeño. Escuchame. La última vez que yo miré a Fran se arrastraba. No podía caminar. Y estaba gordito. Estaba tan gordo que no podía caminar. Entonces, con las dos patas de enfrente. Que iba a cero. Que iba a cero. No es cierto. Así como soldado, como soldado pecho tierra. Le creció y me hicieron así como que llegó acá. Estoy queriendo ver una foto. Me metía. Queremos ver una foto del Fran. Estaba real. Original. Yo tengo gente que me apoya porque es verídico. No, no, no. Hoy con fotosos no, hombre. Meli y Chepe, la última de la gente opine y vote. Me salgo, me salgo de la comida. La competencia, me salgo de la competencia. Usted hubiera traído su perro tal y como es. No me deja abandonar la competencia. Mire, usted lo hubiera echado ahí en la sacada que le verá como la foto tal y como es. Escuchame, escuchame, Chepe. Ya hablando en serio, yo conozco al gato de... Sí, ese es el gato de... Ese es el gato de... Ese es mi gato. Sí, no es Chepe. El gato de fogón, el gato pulgoso y pinoso, pero es mi gato. Estos son los gatos que se llevan en el techo de las clases. Dejemos que la gente en las redes sociales... Sí, eso es lo que iba a decir. La gente es la que tiene la última palabra. Elijan si les gusta más el perro de Melisa que Frank fotochopeado. O el gato de... Y el foto... Y el foto... Y el foto del gato de Chepe. Y el foto del gato de Chepe. Y la foto del gato de Chepe. Ahí está. Ok, ya la subieron, ya la subieron a la... Ya la vamos a subir. Ahora, chicos, escuchen, la foto que tenga más likes es la que va a ganar. Al final del programa vamos a decir cuál foto fue la que ganó. Sí, Frank. ¿Tu gatito, cómo se llama? Gente, aquí estoy yo. Chepe, tu gato. Brandy, Brandy. Aquí estoy yo, gente. Aquí estoy yo. Aquí, aquí. Escuchemos la regla, escuchemos la canción de... La canción de Frank. La canción de... No, la canción de Frank. La canción de Frank. La canción de Frank. Vamos con la canción de Frank. Ah, no, la de Brandy, la de Brandy, la de Brandy. Ahí está. No, no. Esa es la regla. Esa es la regla, por favor. Por Dios. La canción de Brandy. ¿En qué cabeza cabe? ¿A qué vas a estar poniendo dos cantos? Ahí está. La canción de Frank, güey. Ese pante parece al perro de Men in Black, güey, pero Men in Black, güey, pero Men in Black. ¿Cómo lo dijiste? Men in Black, tiene un aire. Tiene un aire, ¿verdad? Yo creo que es la misma raza. El mío es un punto en inglés, el de Men in Black son los bugs, como el catena. Sí, exacto. Bueno, parecí... El mío es un angora con aguacateros cruzados. Aguacateros. Y no me da pena decirle que es el cazador de este bandido. Brandy. Brandy. El gato, el gato, el gato, el gato. ¡El gato volador! ¡Vamos, Artán! ¡El gato volador! El gato volador, pero ahorita sí comandas el gato violador porque andan las láminas ahí con un montón de gatas. Es de estícaro, es de gato. ¿El gato volador? Sí, la gata con un montón de gatas ahí. ¿Cuántos hijos tiene? ¿Cuántas veces te echó a huele ese gato? Ese hombre ha regado hijos a lo loco. ¿Y cómo le hace? ¿Cómo le dicen? Ese hombre, dicen que vale Ignacio, es el gato, mire. Ah, va a ser gato. Ese hombre hace pesa, levanta a Hilton. A ver, por favor, una virtud de tu perro, Frank. Es sumamente educado. Primer virtud. ¿Virtud de tu perro? El gato no es goloso. ¿Virtud de Frank? Es muy cariñoso. ¿Virtud de Brandy rapidito? Es mismo, es bien cariñoso el gato. ¿Defecto de Brandy? De Frank. Gatos no son fieles. ¿Y defecto de Brandy? Sí, es cierto. El gato es como un poquito más hipócrita, pero tiene sus misterios también. Ah, de Frank. En sus ojos tiene lo del portal del infierno. Ah, de Frank. Defecto de Frank. Defecto de Frank. Defecto de Frank muy un montón. Hombre está arrugado, ese perro, es todo salchichudo, así. Es raro, ese perro. Ese no es perro. Es un alien. Sí, alien. ¿Y quien pierde la pizza mañana? La pizza mañana. La pizza mañana. Mañana la pizza. Vamos, vamos a votar por Frank. Sí. Bueno, vamos a votar, bueno, la gente va a votar. Yo sé que la gente no está ciega. Yo sé que la gente no está ciega. Otra vez, otra vez, publique la foto. Si podemos publicar la foto, por favor, de Brandy. Frank. Para que la gente lo pueda rescatar. O sea, voy a rescatar de ustedes todos que, en medio de algunos problemas que se han andado en Honduras, de algunos vándalos que han estado maltratando a los animales, ustedes todos los cuidan. Los felicito, la verdad. Son unos abominables. Bien. Mira, la gente ya empezó a... Lo más importante. Eso es muy lindo, cuidar a esos animales. Yo tengo perros, yo tengo gatos, yo tengo loros. ¿Qué es lo que no tengo de animales? Se convierte en miembros de... Pero sí, yo los amo. Es como que fueran misivos estos animales. Los cuido, los acaricio. Yo vi un montón de fotos de gatos en las redes sociales. Ya, todo el mundo está subiendo... Todo el mundo está subiendo fotos de sus mozotas. No, hay que cuidar a los animalitos. Hay que cuidar a los animales. Hay que cuidar a los animales. De acuerdo. Sí, el hecho de que no le guste... Parece que nosotros somos más animales que ellos. Bueno, mira, aquí la gente dice, Fátima Mayrera, un saludo para toda mi familia, que los quiero mucho aquí en Pacón, Sabana Grande. Gracias. Y Wendy Rodríguez. Mira, nos dice, les presento a una de mis niñas. Tengo siete gatos y tres perritos. Desde San Pedro, es una... Eso es amable. Mira, qué lindo. Qué lindo. Eso es amable. Ojo, ojo, que no solo tengo este gato. Tengo dos gatos más. Oye, dice Frank. Sí, otro que yo... Sabes que me escribí a Frank Lampard. Ah, Frank Lampard, ¿qué dice? Saludos para mi primo que está de cumpleaños en la Bioolímpica. Un saludo para Cristian, dice Tefi Bustillo. Kevin dice un saludo para Loren. Besitos. Acá, mira, este de... Oye, este es bonito, pero dice, se me ha desaparecido un perro, está enfermo y necesita estarlo medicando. Soy de Talanga, por favor. Ahí está el número. Nos da el número, 88-9504-72. Si alguien ha visto el perrito, por favor, que lo comunique, ¿verdad? Bueno, ya sabe, escríbanos a nuestra fanpage quién es más bonito, Brandy, el gato de Chefe, o Frank, el perro de Melissa. Vamos, vamos, vamos. Nos vamos a la pausa comercial, chicos. Pero ya ganará, ¿quién ganará? A mí no me gusta ninguno de los dos, chicos. Al regresar te daremos los mejores consejos para el cuidado de tus bebés. Y ya llegó el momento de celebrar a nuestros cumpleañeros de hoy. En unos minutos, estamos de vuelta. Gracias. 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 Y las cosas que ya vamos a hacer, que vamos a dejar de hacer. Tenemos que pensar que, pues, es una bendición ser padre. Claro. Que se nos ha dado la oportunidad, que es algo que está mal visto en países como los nuestros, por la irresponsabilidad general que hay de los hombres, donde hay muchas madres solteras. Nosotros podemos hacer la diferencia y automotivarnos, pensar en que siendo padres contribuimos, siendo buenos padres contribuimos al desarrollo de nuestro país, al desarrollo también integral de nuestra familia. Qué bonito es, pues, mirar a un padre responsable, es un padre que está pendiente no solo de comprarle a su hijo las cosas, sino también de atenderlo, de poder estar con él, de poder llevarlo a la escuela, cuando pueda irlo a traer, compartir, enseñarle valores y fomentarle cosas que se han perdido, sobre todo en nuestra sociedad. Algo muy importante también, que era como tú lo mencionaste, pues, si un padre de familia, sea, pues, su madre o el padre, está en ese tipo de situaciones, como tú lo dices, en primer lugar, pues, ya que hay que afrontar, pues, la realidad en ese momento. Algo también importante es que si nosotros nos encontramos de esa manera en este momento, pasando por una depresión, hay que estar conscientes de que este tipo de sentimientos o actitudes se transmiten al niño. Entonces, es muy importante que desde muy tempranada a su niño se le tiene que dar todo el cariño, todo el amor posible, porque simplemente son sentimientos que se contagian. Entonces, es muy importante que desde ya, pues, lo identifique, lo acepte y lo vaya abordando de manera, pues, prioritaria. Como tú lo mencionaste, el niño siempre se convierte, pues, una bendición en un hogar. Así es. Así es. Bueno, importante entonces para todas las personas, para todos los caballeros que serán padres próximamente, o los que acaban de serlo recientemente, y los que están en esa etapa de que se sientan, pues, orgullosos de ser padres, que asuman esta responsabilidad como debe de ser, y que, se los digo personalmente, no hay nada mejor, no hay nada que te pueda dar una satisfacción más grande que el cariño de tus hijos. Eso es algo que es invaluable y ustedes lo van a experimentar, lo van a vivir, así que no tengan miedo, afronten las cosas como son con la responsabilidad de vida, obviamente, implica, pues, esforzarse más y empezar a dejar a un lado los gustitos y enfocarse más en la nueva responsabilidad que adquirieron, que será por el resto de sus vidas y que será una bendición. Así que, si usted quiere que su hijo o su hija esté con nosotros en las mañanas del 5, solo envíenos el correo, los datos en el correo lasmananasdel5 arroba telebicentro.hn la foto de su pequeñín, la edad y el contacto y nosotros nos estaremos comunicando con ustedes para que puedan estar así como estuvo hoy con nosotros Jimena. Gracias por haber estado con nosotros. Adiós, muñeca. Los cumpleaños del día en las mañanas del 5. ¿Dónde está? Mario. Los muchachos me habían invitado Los muchachos me... Bueno, hoy es 20 de enero y vamos a felicitar a todos los que nacieron en este día. Este hermoso día. A todos los pedidos. 20 de enero. Ay, Chepe. Bien, Chepe. Yo quiero cantar de los compañeros también. Eso. Venga, se puede porque es día de noviembre. Aquí para que canten. Bueno, y la cuenta es uno, uno, dos y tres. Muchas alegrías que tú vas a sentir cuántos son los sueños que vas a pedir por todos los años que vas a cumplir. en las mañanas del 5. en las mañanas del 5. Donde cantamos así. Vamos a felicitar a nuestros cumpleaños de hoy martes 20 de enero del 2015. Gracias a Dios llevan un año más de vida. Saludos, Alicia Duarte. Alicia. Felicidades, Alicia. Un beso para usted hasta CNT. Un abrazo. Le mandamos un besito también a Daniel Reyes. Saludos, Fabián. Dejadnos por hoy. Pero yo sí, Reutores. Fabiola. ¡Fabiola! ¡Te amamos, Fabiola! ¡Dejadnos pa'l tel! ¡Fabi! ¡I love you! ¡Felicidades! ¡Felicidades, Fabi! Pásenla súper bien. Fabi me invitó a su cumpleaños. Fabi, ya estoy cayendo más tardecito, Fabi. Felicidades también a las personas que nos están viendo en cualquier parte del país y no nos pudieron enviar la foto y están cumpliendo años hoy. ¡Felicidades! Un enorme abrazo de parte de las mañanas del 5. Pásensela bien y denle gracias a Dios por un año más. ¡Loren! ¡Loren! ¿Pero cómo puede la gente verse o ver a su cumpleañero aquí? Facilito, Sammy. Solamente tienen que mandar la fotografía unos dos días antes del cumpleaños y con eso pues vamos a felicitar a los cumpleañeros y por supuesto el nombre del cumpleañero y nosotros con muchísimo gusto lo pueden enviar a el correo lasmananas del 5 arroba televicentro punto hn ¡Excelente! ¡Felicidades! ¡Facilito! ¡Que se la pasen bien! Los cumpleañeros del día en las mañanas del 5. ¡Irre, Cáles! Bueno, continuamos con más en este martes que con las mañanas del 5 te puedes casar ¿Qué le dirías? Un nuevo día para que usted inicie muy bien y también recordarles la repetición de las manadas del 5 por www.televicentro.hn de 5 a 7 de la tarde para que no haya excusas y usted siga disfrutando bueno, una programación todo el día ¿Y qué dirán nuestras redes sociales? ¿Quién va ganando? Ahí, ahí, ahí Yo pienso honestamente yo creo que hay más personas que les gustan los perros les va a gustar más fans Sí ¿Puede ser que vaya en empate? ¿Puede ser un empate? No sé ¿Qué quiere decir? Eso es lo que quiere decir ¿Qué tiene ventaja? Yo creo que va ganando fans porque hay más personas que les gustan los perros que los gatos Vamos, vamos Ay, Che Bueno, ¿cuál es la pizza? Aquí nos está pidiendo que subamos las fotos a las redes vamos a ver Che, en un momentito las vamos a subir en Facebook Che, si perder la pizza de jamón por favor con rellena de pizza Eso Bueno, ¿ustedes iban a ir escribiendo nuestra fanpage? ¿O no? Pero que estamos haciendo quien tendría que pedir el gusto aquí tendría que ser mi amiga Melisa porque la competencia la estamos haciendo yo no sé qué ¿Quién está metiendo vos tu cuchara aquí? ¿Qué asunto? No tienes que meter la verdad Es cosa que no te incumben aquí Aquí estás como Keling pues ¿Qué le importa? ¿Verdad? Dígame usted si que no tiene que meter su cuchara ¿Te ha vuelto este año nuevo? Usted solo le ha dicho dame para el ámbito nada más Ya no te quiero el año pasado no era así Y cuando me ha querido El año pasado no era así ¿Te ha dejado aguantar hambre? ¿Eso es querer? ¿Cuándo te vas a aguantar hambre? Muchas veces Desde el momento ¿Cuándo te vas a aguantar el hambre? decías Y la gente mandó a comprar una baleada A mí me mandó a comprar una baleada Acuérdeme acuérdeme de eso Es que no te acordaba porque el hambre Es cruel el hambre Es cruel el hambre La laguna mental Tal vez pueda que ser por eso pero una baleada una simple baleada que me invitó eso no es nada Para todo lo que yo le he dejado piado Que Richard ¿Dónde va? ¿Te parece sin mejor? Mientras subimos las fotos y todo Vamos a una pausa comercial Vamos a una pausa comercial pero usted no nos cambie seguimos con más aquí en la mañana del 5 Cuando regresemos haremos un contacto en vivo con Eric Chavarría en algún punto de nuestra capital y más adelante Alejandro Pineda nos da los mejores consejos para hacer una boda en la playa Los tres vellos de las mañanas del 5 Bueno y continuamos Gennes divirtiéndonos en este martes y ahora vamos a hablar de algo que no puede faltar en nuestras casas por lo menos en mi casa no puede faltar y algo que no nos podemos resistir el queso El queso le encanta el queso y es que en realidad en Olancho hacen un queso delicioso Es espectacular Riquísimo igual lo hacen en Comayagua también ¿Cuáles son los beneficios del queso? Te cuento hay 5 beneficios que son esenciales hay muchísimos pero en esta ocasión vamos a hablar de 5 y el primero es que nos ayuda a evitar o a reducir en muchos casos enfermedades crónicas y esto debido a su cantidad de ácido ácido linoleico conjugado mejor conocido como Kla y también pues este tiene componentes de grasa que ayudan a reducir el riesgo de cáncer y padecimientos en el corazón hay muchas variedades de quesos hay unos que son bajos en grasa que son los indicados para aquellas personas que están en un proceso de bajar de peso de cambiar hábitos alimenticios así que no hay que decir cero lácteos o cero quesos en este caso para nuestra dieta quienes estamos en ese proceso podemos consumirnos en cantidades moderadas también lo enfavorece el crecimiento celular excelente aportando vitaminas A y D que son esenciales para mejorar la visión por ejemplo y también para pues mantenerte activo y mantenerte muy muy energético el queso ayuda bastante ¿sabías? si sabía Kenneth aparte de esto te cuento para aquellas personas con problemas cardiovasculares por ejemplo el queso nos ayuda a estar pues en una mejor forma a tener más energía aparte que nos provee ácidos grasos que son pues que son necesarios para nuestro cuerpo Kenneth como ácidos omega 3 y omega 6 que son sumamente esenciales sobre todo para el crecimiento y para el desarrollo Kenneth de nuestro organismo y para estar pues muy bien de salud te llena de minerales esenciales también como el calcio y el fósforo muchos pues sabemos de que el queso los productos lácteos aportan calcio lo bueno de esto aparte de que te llena de minerales es que si usted es intolerante a la lactosa puede consumir queso en obviamente cantidades moderadas que le van a ayudar a favorecer adquirir minerales vitaminas y aparte de evitar algunas enfermedades crónicas si usted lo consume en cantidades moderadas por supuesto Kenneth hoy en día hay tantas cantidades bueno hay tantas variedades sobre todo de quesos que nosotros hay descremados hay descremados semisecos secos bueno tanta variedad de quesos importados que podemos nosotros incluir dentro de nuestra dieta y no dejarlo a un lado porque es cierto muchos médicos lo recomiendan para aquellas personas que están bajando de peso por ejemplo que debemos de tener a un lado los lácteos o por lo menos consumirlos como unas cantidades muy pequeñas pero el queso pues nos va a proveer por ejemplo calcio que es sumamente importante para nuestro organismo te cuento que en la dieta del mediterráneo el queso casi siempre va a la par y de ahí vas a ver quesos muy famosos en todo el mundo no y se mantienen súper bien si ves se mantienen muy delgados y muy bien de salud no tanto nos vamos de la parte física sino la parte de estar muy bien saludable si saludable es como tú lo dices y sobre todo reforzar el sistema inmunológico y te cuento para que te dejes estos gustitos que ven los fines de semana para que les dejes a tus hijos o si tienes alguna reunión los taqueritos son indicados ya que también traen queso es uno de los ingredientes principales hay extremos de queso mira queso fusión y hay algunos que son picantes la vez pasada hablamos del chile esta vez hablamos del queso así que usted tiene opciones diferentes con los nuevos taqueritos exquisitos de yumi están deliciosos podemos darnos ese gustito de estos taqueritos que son sabor a queso para los niños y para los que nos gusta lo picante pues el que sabe a chile sobre todo nosotros los caballeros cuando hacemos las reuniones de fin de semana yo llevo taqueritos pues llevas taqueritos para que la gente pique y haga su boquita te sacas la puerta sobre todo le partís queso y les pones taqueritos es suficiente toda la noche pasan comiendo si pasamos como picando dice la gente generalmente también puedes emplear algún tipo de jamón así es taqueritos tenemos el mundo entre tus dedos así que te vas a probarlo porque están exquisitos ¿me vas a regalar uno? sí agarralo pero mientras vos comes queso queso y taqueritos vamos a ir con Samuel porque Samuel y Melisa tienen la interacción de las redes sociales ¿cómo va lo de Frank? ay 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 Frank vamos a ver si va Frank o si va el gatito de Chepe vamos con ustedes chicos no Chepe el gato de él excelente muchísimas gracias chicos por esos consejos y bueno la apuesta continúa si usted nos acaba de sintonizar nosotros con Chepe pues somos amantes de las mascotas y sobre todo el cuidado que involucra la importancia que debemos darle Sammy y es por eso que hoy estamos en un versus yo traje a mi mascota Frank ustedes pueden buscar la fotografía en nuestra cuenta oficial en Facebook y en este momento yo voy a subir la fotografía de Brandy el gatito de Chepe el gato de Chepe sí los dos están bien bonitos vamos a subir solo que el de Chepe lo bajó de lo bucleó y el de Melisa le puso 37 mil filtros y además es cuando el perrito estaba pequeño más pequeñito pero si cuenta para que ustedes vean casa en su oficina en cualquier lugar que usted se encuentre comienza a darle like y al finalizar el programa vamos a determinar quien fue el ganador que en este caso apostamos una pizza ah ahora es una pizza es una pizza la fotografía es con más likes ya sea el gato de Chepe que es Brandy o mi cachorro mi perrito un bulldog inglés que es Frank la mayor cantidad de likes es una angora contra un bulldog un angora contra un bulldog ustedes igual se van a ver beneficiados porque gane quien gane se llevan van a poder disfrutar de la pizza ah nosotros yo pensé que la gente no 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 así que por ahí van a ver la foto para que le expliquemos a la gente Sammy está cargando en este momento está cargando pero usted ingrese como aparece en pantalla en ese momento las mañanas del 5 completamente en mayúscula y solo le da like a la mascota de su preferencia y ahí elige verdad ahí elige decide cuál así de fácil lo importante es que hay que amar cuidar a los animales por favor eso es muy importante porque son tan bonitos son compañía definitivamente se convierten en miembros de la familia así que nosotros vamos a ir Sammy a la pausa comercial pero al regresar se vienen muchísimas sorpresas más siga votando ahí al regresar los noveleros nos cuentan qué sucederá el día de hoy en tus novelas favoritas ya regresamos a las mañanas del 5 que siempre hoy te adoro más que no tú me criticas a mí porque soy novelero lero, lero, candelero soy novelero y que saludo a los noveleros más especiales del día de hoy que son todos nuestros mañaneros que están pendientes de Mi Corazón Estudio y en otra piel ayer oíme esta muchacha Isabela no tiene no tiene corazón viste que le quería le quería pegar le quería pegar con un con un adorno que se quería bajar a la que lo quería quebrar en la cabeza a la señora esta y se excedió con eso de que hizo de decir que ella era Ana y ayer 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 lo habíamos dicho que ella se iba a hacer pasar por Ana ayer lo habíamos dicho y lo peor es que hasta le cantó la canción que le cantaba a la mamá de Ana cuando estaba pequeña entonces la señora creyó ay si es mi hija lo notaba algo raro bueno no es tan felicita pero bueno yo la mire más bonita chiquita dice pero ha de ser ella ha de ser ella y pobre Ana pero imagínate como son las cosas de la vida en lo que ella va saliendo ahí después de platicar con esa con esa con esa arpaña con esa arpaña y que viene Ana con los niños así la queda viendo de espalda a la señora y como que sintió así como que esa es mi hija pero será o no será sintió el amado de la sangre ella no se creyó del todo que esa mala mujer es su hija porque es una venenosa vamos a ver el avance pues este marco ¿cómo se suena a fuentes? sí claro lo hablé con su asistente que no le dijo nada esta dirección es el edificio donde vive Isabela no sé perfectamente quién es la mujer en su planta ¿qué pasaría si la mamá de Ana dejara de existir? es estúpida sentiré el dolor más terrible se la quiere bajar a la mamá se la quiere bajar con esa copa esa copota pero fíjate que como es el diablo dando misa porque fíjate que la señora le pasa diciendo que como es de mal a Isabela la mamá sí exacto oíme pero y la mamá es la que le otorga todas las picardías la que la deja hacer todas cabazanadas sí la señora le deja hacer todas las tonteras entonces el diablo dando misa exacto bueno ese es mi corazón es tuyo hoy a las 7 de la noche en otra piel Adriana Adriancita ¿cómo estás jugando a acogerlo? ¿después de qué? ¿se dio cuenta de que lo mató? lo merece merece más muy merecido merece más merece que ese hombre ande loco pero le lo tiene yo creo que lo que va a hacer Adriana no es matarlo porque no creo que quiera matarlo para vengancharse no 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 ella no tiene ella no es que más que meterlos presos mira yo creo que todos reciben su recompensa tarde o temprano van a recibir la recompensa para mí que los va a terminar enloqueciendo esos van a quedar locos cuando los dos reciben tanto esta Elena como Gerardo vos decís algo así como la mamá de Monserrate en lo que la vida me rogó si no le tienes que pasar factura a la vida brother por todas las maldades que han hecho mataron a la señora y que es lo que no han hecho se echaron a aquel al abogado se echaron al otro los jueces esos malos se echó una barrida ahí que no te imaginas veamos las imágenes de lo que va a pasar hoy el avance de lo que va a pasar hoy en otra piel a las 8 de la noche martes en otra piel me dijiste al oído que busque el dije y que cuando lo encontrara te encontraría a ti ¿qué quisiste decir con eso? esa maníaca no llegó caminando sola al techo de mi habitación ¿no lo entiendes? seguro fue el fantasma Mónica Serrano voy a seguir buscando algún recurso legal que pueda invalidar el testamento la verdad yo no sé cuánto vaya a durar esa batalla bueno en otra piel hoy a las 8 de la noche por Canal 5 del Líder ¿qué pasó? él le dijo que buscara el dije o sea una vez encontrando el dije entonces ella como que vuelve otra vez a su normalidad y vuelve a ser Adriana y vuelve a querer otra vez a Diego y entonces se detiene la venganza de Mónica no pero yo digo que no yo creo que Mónica lo va a hacer antes de que vuelva Adriana antes de que llegue a tocar la puertilla y va a ver ya estuvo ya estuvo y después le va a reclamar y le dije hey ¿cómo me dejaste este cuerpo hombre? ¿qué estuviste haciendo? todo usado ¿qué pasó con este cuerpo? ¿a dónde anduviste? y no me dejaste depósito qué barbaridad hombre y no me dejaste depósito yo no lo tenía sí hombre no se pierda hoy en otro piel a las 8 de la noche a las 7 de la noche mi corazón es tuyo y hoy es martes hoy después de las mañanas del 5 divino niño así es vamos con Loren y Melisa soy novelero y que en las mañanas del 5 bueno excelente chicos gracias por contarnos los últimos detalles y para todas aquellas personas que cuidan muchísimo de su alimentación y que también mantienen una dieta balanceada muchas veces hemos escuchado algunos alimentos que tienen mala fama que no son beneficiosos para nuestro cuerpo sin embargo hoy les vamos a contar que los médicos y nutricionistas lo recomiendan por estas razones y te cuento que el primero de ellos Meli son los huevos este alimento que ha causado muchísima polémica los médicos han recomendado que consumir un huevo al día un huevo al día escuchalo bien Meli es excelente para aquellas personas que quieren cuidar de su alimentación y que quieren cuidar su peso y esto por qué porque tienen gran cantidad de proteína lo que hace que nuestro organismo se tarda más en digerirlo por lo tanto vamos a estar llenos o saciados por mucho más tiempo y así vamos a evitar estar picoteando pues durante el día excelente lo más importante de ello es que todo con medida y algo también que se recomienda y que antes se hablaba muy mal son las pastas sin embargo se utiliza muchísimo para perder peso y es por ello que usted no la tiene que erradicar de su dieta así que un plato de pasta integral con muchas verduras algo de proteína como el huevo el pavo el pollo queso fresco es un menú completo para que usted tenga un índice bajo en glucémico y sobre todo loren que se recomiendan las harinas blancas la ventaja de ello yo sé que tú lo has probado son las pastas integrales yo las he probado Meli y yo te lo digo por preferencia me gusta el sabor de la pasta integral sin embargo cuando mi mamá hace un tipo de pasta puede ser espagueti o lasaña la como encantada porque es deliciosa y una excelente fuente también de energía sobre todo los carbohidratos Meli también hace bueno hace unos minutitos estamos hablando con Kenneth sobre los beneficios del queso que es otro de los alimentos que se han vuelto muy polémicos y que muchas personas han hablado que el queso es malo en la dieta que no nos ayuda a bajar de peso sin embargo en cantidades moderadas el queso nos va a ayudar a bajar de peso por su contenido en calcio lo que hace que nuestro organismo se mantenga pues más acelerado y por supuesto logremos esa meta tan deseada excelente hablando de algunos alimentos que antes tenían mala fama sin embargo se recomiendan para su alimentación es el cerdo si bien es cierto muchas personas lo dejan de comer debido a la alta cantidad de grasa que tiene sin embargo se considera que hay otro tipo de carne como el corte de ternera que incluso el cerdo puede tener menos grasa que ello así que una recomendación es que la carne magra de cerdo se puede tener toda la libertad de comerla siempre y cuando por ejemplo si lo va a complementar ya sea por ejemplo verduras vegetales para que de esta manera sea un alimento un almuerzo una cena completamente balanceada riquísimo meli te cuento que el huevo puede ser un huevo cocido o bien pues a su preferencia un huevo revuelto en lo personal prefiero consumir solamente las claras de huevo sin embargo comerse un huevo al día un huevo completo puede beneficiarle muchísimo en su organismo igual estamos hablando de lácteos puede usted elegir leche descremada yogurt o quesos bajos en grasa meli hay mucha variedad ahora en el mercado para que nosotros podamos elegir y comer saludable y delicioso excelente algo también muy importante es el momento de cocinar nosotros podemos simplemente sustituir porque le hemos mencionado aquí que no se trata de erradicar algunos alimentos por ejemplo cocinando con aceite de oliva extra virgen por ejemplo cocinando nuestro pollo a la plancha entonces de esta manera estamos evitando pues cualquier problema futuro colesterol alto entonces también inculcar esos hábitos en la casa que es vital así si sobre todo aquellos alimentos que antes se decían que eran malos no esos alimentos son buenos solo hay que saber la manera en cómo nosotros lo vamos a preparar y la cantidad que vamos a ingerir todo con medida siempre excelente así que usted ya lo conoce quédese con nosotros que se viene muchísimo más excelente chicas Eric Chavarría sigue como siempre ubicado en uno de los puntos de mayor pues tránsito en la capital Eric ¿cómo está? buen día bienvenido bueno compañeros saludos para todos bueno estoy desde el mercado Mamachepa acá donde es como pueden ustedes observar uno de los puntos más históricos de los mercados en Comayabuela y en la capital en general yo creo que quien no ha escuchado mencionar este famoso mercado el Mamachepa un mercado histórico en la capital que ha pasado generaciones tras generaciones y que pues los capitalinos siguen viniendo acá por eso voy a hablar aquí con mi amiga una de las vendedoras y presidenta de la asociación de vendedores del Mamachepa para que nos hable acerca de este mercado histórico mucho gusto doña Claudia Córdoba hola ¿cómo está? pues aquí nosotros agradecidos verdad de que han venido a hacer unas tomas de nuestro querido viejecito mercado Mamachepa pues aquí estamos nosotros como vendedoras y como también presidenta del mercado Mamachepa diciéndoles y contándoles un poco de la historia de este mercado cuéntenos por qué se llama Mamachepa siempre querido saber yo por qué se llama Mamachepa este mercado bueno este mercado Mamachepa lo que nosotros conocemos de esa historia es que era una señora que ella cuidaba a unos muchachitos en aquellos tiempos y por agradecimiento de ellos verdad pues ellos pusieron el nombre de Mamachepa porque ella se llamaba doña Josefa eso es lo que nosotros tenemos entendido o sea le decían Chepa y bien agradecimiento en agradecimiento ellos le decían mamá y se llamaba Josefa entonces Mamachepa Mamachepa ay que excelente hace cuánto que está este mercado aquí en Tegucía este mercado antes en 1920 operaba como un comisariato en 1958 ya apareció la dueña actual que es doña Julia Valenzuela de Padilla verdad es una señora de muchos años y a partir de 1958 es que nosotros estamos aquí como vendedores verdad en el mercado Mamachepa ¿qué ofrece el mercado Mamachepa a toda la gente? el mercado Mamachepa ofrece verduras frescas carnicería reparación y venta de celulares venta de abarrotería venta de pollo crudo pero me quiero ver esto compañeros si pueden ver y enfocarme compañeros yo sé que a Melisa le gusta mucho esto estas son las famosas patas de pollo Melisa como a ti te gustan las podemos mostrar las puedo tocar bueno después las puede lavar vamos a ver Melisa esperate Melisa yo sé que te está haciendo agua a la boca aquí están las famosas patas de pollo que tanto le gustan a mi compañera Melisa doña Claudia es un lugar además tenemos entendido que fue fundado en 1900 en 1920 y nosotros como vendedores estamos desde 1958 y este mercado o sea que este mercado tiene 95 años así es 95 años en el cual es un mercado privado verdad y nosotros aprovechando aquí esta oportunidad con TN5 con las mañanas del 5 en Canal 5 estamos haciendo un llamado verdad nuestro queridísimo señor alcalde papi a la orden papi a la orden le estamos pidiendo de por favor se nos ayude como asociación como vendedores del mercado ya que este es un mercado privado para que este mercado pues pueda ser municipal porque ya las esperanzas que teníamos de nosotros se nos ha agotado de que sea un mercado de nosotros bueno aparte donde están ustedes viendo ahorita compañeros en estudio ahí esa parte de ahí esa parte de ahí antes era una terraza como le llaman en la costa donde la gente bailaba el mercado pues actualmente se encuentra un poco deteriorado a pesar de ser una pieza histórica estamos hablando que es un mercado que en 5 años va a cumplir 100 años 100 años así es 100 años dentro de 5 años y esperamos verdad celebrarlo por lo alto los 100 años que va a cumplir nuestro mercado Mamachepa bueno un mercado que aparte es un punto de referencia en la capital compañeros doña Claudia muchas gracias por su información de este histórico mercado aquí en Comayabuela así es bueno gracias mandale un saludo a la gente a las mañanas del 5 bueno le mandamos un saludo a las mañanas del 5 y a la vez aprovechando para que los visiten verdad y vengan a comprar aquí tenemos sopa de garrobos tenemos los domingos lo que es el mondongo a buenos precios no me siga diciendo tiene sopa de garrobo exactamente tenemos sopa de garrobo perfecto después más adelante compañeros en otro contacto le mostramos como es la sopa de garrobo ya la probamos en el San Pablo ahora toquen el mamachepa que yo sé que el mamachepa por eso ha sido famoso así que doña Claudia usted me va a dar sopa de garrobo le vamos a dar sopa de garrobo somos los número uno en sopa de garrobo todos los días como somos número uno en especialidad en sopa de garrobo Carlos López aquí estamos presentes y agradeciéndole a usted tenemos las patas de pollo el hueso tenemos el rico mondongo y vengan a probar la sopa de garrobo no hay nadie que nos somos perfectamente número uno ¿será cierto que en el mercado mamachepa hace la mejor sopa de mondongo? ¿será que doña Claudia me dará sopa de garrobo? ¿será que doña Claudia sí va a cumplir su promesa? eso lo sabremos en otro contacto acá desde el mercado mamachepa en Coma y Abuela para la mañana del 5 ya volvemos compañeros me llega Eric saludos hasta el mamachepa saludos hasta el mamachepa lo que yo quiero encargarle a Eric son patas de pollo y a día no como me fascina y es muy cierto lo de la sopa de mondongo la especialidad que tienen ellos es deliciosa ¿por qué dice que te gustan las patas de pollo? no porque yo la vez pasada le comenté porque a mi me encanta hay una tía que hace sopa de mondongo entonces él me comentó sobre las patitas de pollo comenzamos a hablar de esto y yo le dije que me encantaba ahora bien se puede apiadar de mi trayéndome una orden de patitas no yo quiero que me traiga ahí pero son riquísimas una orden de patitas quiere usted una orden de patitas increíble ahí una orden de patitas quiere ella miren la que valida 95 años tiene el mamachepa bandidos yo recuerdo ahí cuando pasaba con mi mamá cuando era cuando era 5 tíos pasaba con mi mamá por ahí yo creo que yo fui un par de veces como en el 90 fui con el papá de mi mamá y ahí está la gente el mamachepa nosotros con Kenneth también íbamos antes a bajarnos la goma ahí los dos sopa de mondongo ya esos tiempos ya fueron pasados que no nos dé pena decirlo pero sí vamos a la pausa comercial sí pero es que amanecíamos crudos pero íbamos de verdad íbamos a trotar por ahí y entonces vamos a la pausa regresamos a la mañana del 5 otro contacto más adelante desde el mamachepa en Comayabuelas al regresar tendremos un avance noticioso por toda la actualidad nacional e internacional ya regresamos a las mañanas del 5 chau 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 Gracias. 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 Muchísimas gracias, Cristina. Nos vemos a las nueve de la noche en el noticiero TN5 Estelar. Un placer. Muchísimas gracias, Kenneth y Cristina, por contarnos los últimos detalles. ¿La apuesta continúa? Sí, sí, continúa. Ni modo. ¿Y qué le va a hacer? No es pronto. Siento que se está arrepintiendo, Che. Después de ver los resultados en las redes sociales. No es el verdadero prank, no es el verdadero prank, el prank que yo conocí. No, sí, pero está pequeño ahí, entonces yo puedo traer una foto de mi gato cuando estaba pequeño y no hay ningún problema, pues. No, está bien, abuelito. Como pueden ver, aquí está mi perro, Frank, el bulldog inglés. Hasta el momento lleva 346 likes, con 68 comentarios. Vamos a ver a Brandy, 194 me gusta y 29 comentarios. Pero no te preocupes, Che, pero todavía falta para que finalices el programa. Sí, sí, ¿no? Oíste. Como Franco de Vita, claro que sé perder. ¿Está bien? Sí, claro que sé perder. Excelente. Lo más importante, yo creo que de esta apuesta también, es darle ese mensaje a todos los televidentes que sabemos que hay muchos que les encantan las mascotas. Sobre el deber que tienen de cuidarlos, que realmente se convierte en una responsabilidad, no es tener una mascota así, porque sí, en cada uno de nuestros hogares realmente se convierten en miembros de nuestra familia. Así que lo más bonito de ellos nos brindan cariño, nos brindan compañía y debemos ser responsables con ellos. Así es, yo desde pequeño he tenido mis mascotas y como mi compañía, bueno ahora yo tengo ya mis hijos, pero igual yo los sigo viendo como mis hijos también y trato de darles el mejor cuidado que puedan. Excelente. Es porque, no, no, pero. Yo creo que esas lágrimas las querés comprar ahorita vos, por más likes. Por la pizza, por la pizza. Está bien, así que ustedes sigan votando en nuestra cuenta oficial de Facebook de la mañana del 5, Frank vs. Brandy. Nosotros continuamos con más, no se despegue. Amplia la ventaja entre Frank y Brandy. Se me hace que Frank es el ganador rotundente. Pobrecito Cheto. Rotundo. Bueno, Eric sigue desde el Mamachepa, de uno de los mercados más populares de nuestra capital. ¿Conocés Mamachepa, Loren? ¿Verdad que sí? Sí, conozco, sí. Hace 20 años creo yo que estuve por ahí también comiendo sopita de mondón. Tomándote una deliciosa sopita. Eric, ¿cómo estás? Eric, Eric se da la buena vida. Hola, hola, amigo. Por allá. Ahí está nuestra amiga. ¿Cómo se llama, señora? Suyapa Canales. Doña Suyapa pelando las zanahorias. Dile, ¿para la sopa o qué alimento? Para ensalada de verduras. Y aquí ya estamos dentro. Ahora enfóqueme ahí, compañero, por el amor de Dios. ¡Qué injusticia! Señora, doña Claudia, le agradecemos que nos esté en esta mañana agasajando de esta forma. Así es, mire, estamos agasajándolos con esta sopita de garrobo para que mire la pruebe, que es deliciosa, ¿verdad? Somos los número uno en venta de sopa de garrobo, todos los días le encuentran los diferentes comedores de aquí del Mercado Mamachepa. Sí, aquí puede encontrar usted verduras frescas, jabarrotería, lácteos, carnicería, reparación de ventas celulares y también le vendemos frutas, ¿verdad? Toda clase de frutas, comedores, lo que usted anda buscando aquí lo encuentra. Ya me han reportado desde Villanueva Cortés, una paisana que frecuentaba este lugar, doña Yodi Velázquez, que me está viendo en Villanueva Cortés, dice que le encantaba venir aquí al Mamachepa. Ay, sí, porque aquí en el Mamachepa usted encuentra de todo, como le digo, Eric Chavarría, que aquí encuentra los domingos. Si usted quiere degustar de un rico plato de mondongo, pues lo estamos invitando que venga los domingos a tomar con su familia sopita de mondongo. Bueno, miren allá como nuestro compañero está ingresando a un comedor llamado Comedor Francis, donde la gente pues cocina y está haciendo sus cosas bien bonitos. La verdad es un lugar muy cómodo para estar. Me encanta porque vean ustedes cómo cocinan a fuego. Ahí está la olla de la sopa, ahí está la olla de la sopa. Vemos ahí cómo están cocinando los alimentos. ¡Qué rico! ¡Ay, yo sé que se le deja ese agua a la boca! Pero regresemos. Está haciendo chuleta. ¿Chuleta es verdad? Chuleta frita. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Vengan ustedes a este mercado Mamachepa. Díganos. Hoy hay sopa de re, sopa de garrobo, sopa de gallina india, sopa de mondongo los domingos. Tenemos chuleta, carne frita. ¿De todo? De todo. ¿Cuál es su nombre, señora? Francisca Canales. Doña Francisca. Miren, aquí la gente nos está viendo y aunque ustedes no lo crean también, el Mamachepa, mira la mañana del 5 en su buen plasma, miren. Ahí nos están viendo, que miren. Ahí estoy yo, miren. Ahí estoy yo. Bueno, ahora venite otra vez para acá porque nuestra amiga doña Claudia prometió y aquí lo cumplió. Así que, por favor, don Luis, mi querido compañero de estudio, perdón, asistente por acá para que me tenga. Siéntese acá, doña Claudia, porque este es el pueblo, este es Honduras, este es el mercado Mamachepa. Y la verdad nos sentimos muy orgullosos de un mercado que va a cumplir 100 años y, doña Claudia, con mi respectivo limón partido en cruz, miren, al puro estilo del Mamachepa, vamos a echarle un poquito de limón. Esta es la sopa de garrobo. Me trajo dos, ¿verdad? Dos le traje para que invite a su compañero. Sí, a nuestros compañeros de cámara y aquí ya le hemos echado un poco. Aquí está el chilito. Gracias. Vamos a ver el chilito, miren. Uy, qué delicia. Y ahora vamos a degustar la famosa sopa de garrobo. Guau, hasta coquito le echó, ¿eh? Lleva leche de coco. ¡Dios santo! Ahora solo falta enrollar la respectiva... Tortilla. Tortilla. Señores, yo no puedo seguir hablando y transmitiendo. Tengo que estar solo en esto. Gracias, mi querida Claudia. E invite a la gente a que venga justo aquí al Mamachepa. Le hacemos una invitación a todos los pobladores, ¿verdad? De nuestra querida Honduras que visiten nuestro mercado Mamachepa. A degustar las diferentes sopas, las diferentes comidas secas, los diferentes productos que se encuentran en la canasta básica. Aquí estamos y dispuestos a atenderles con amabilidad y cortesía. Muy buenos días. Gracias. Y aquí, señores, desde aquí me despido para todos ustedes, televidentes a nivel nacional e internacional, la mañana del 5, en uno de los mercados insignias de la capital, el Mamachepa. Combis, sopa de garrobo. Compañeros, muéranse de la envidia porque no les voy a llevar. ¡Buen provecho, Erick! Y saludos a todos por allá, a los que están ahí trabajando en el mercado Mamachepa. Hola, Atena. Hola, ¿cómo estás? Oye, se me abrió el apetito, como no estaba viendo, tomando esta sopita de mondongo, de todo. ¡Qué rico estar en Honduras, definitivamente! Yo me sentí como perro ahorita. Ay, no, tranquilo, tranquilo, chata. ¡Uy, qué delicioso! Chicos, quiero enviarle un saludo a dos fieles televidentes de las mañanas del 5. Bueno, a Uriel López y a Ricardo Rodríguez, que siempre están pendientes. Alejandro Rodríguez y Uriel López, dos mañaneros que siempre están pendientes. Más adelante, Atenas Hernández, vas a venir con un excelente consejo de moda. Claro que sí, muchas tendencias para esta temporada, así que quédense pendientes después de los anuncios. Cuando regresemos, llegó la hora de despedir esta increíble mañana. Y como siempre, tú eres nuestro invitado de honor. Ya regresamos a las mañanas del 5. Ya estamos de regreso y, por supuesto, los consejos de nuestra fabulosa Atenas Hernández no pueden faltar. Me imagino que ya están pendientes todas las televidentes de Atenas. Así es. Hola, amigos de las mañanas del 5. Muy buenos días. El día de hoy les vamos a hablar un poco sobre las camisas de jeans. Una de nuestras televidentes, Amber López, nos escribió a las mañanas del 5 en nuestro Facebook. Y dijo que tenía dos camisas de jeans, Loren, pero no sabía cómo ponérselas. Que decía que se miraba un poco desarreglada, que cómo ponerse las camisas que te veas un poco más formalita, ¿verdad? Más casual. Entonces, traje diferentes opciones para que tú veas cómo te puedes poner tu camisa de jeans. Primero que todo, yo ya he hablado esto varias veces, Loren, que esta es una pieza... Y anda una igualita. Da la casualidad que hoy todos andan de jeans. Igual anda Melisa y Kenneth. Así que vamos bien hoy. Esta es una de las piezas claves que todo mujer y hombre deberían de tener. El hombre ahorita hasta hace como dos años le volvieron a utilizar. Este es algo que se viene usando de hace años. Pero a los hombres le da como miedito. Exactamente. Los hombres... Esto se usaba mucho con los... Se decían los cowboys y todo. Los vaqueros. Pero ya regresó hace dos años y se va a mantener por un periodo muy largo. ¿Cómo te digo? Esto también es una pieza que tú vas a invertir en ella. ¿Por qué? Porque la vas a utilizar bastante. Exactamente. En todas las temporadas. Uno de los looks que puedes utilizar es el jean con jean. No tiene que ser esa otra de las preguntas que me hicieron. Que si tiene que ser el mismo tono de jeans la camisa con el pantalón. Definitivamente no. Más bien, si tiene un poco de diferente color de tonalidades. Es mucho mejor porque puedes ver la diferencia, ¿verdad? Otro look que puedes hacer es este. A ver si se acercan un poquito las cámaras. Que ya para arreglarlo un poquitito, ponle para ir a la oficina. Muchas personas piensan que no pueden ir de jeans. Claro, no puedes ir con un jeans, pero sí puedes ir con una camisa de jeans. Si tú sabes cómo arreglarla un poquito más. Este le puse un suetercito cualquiera. Todo el mundo tiene ese suetercito que tiene. De esos finitos, claro. Y casi siempre en las oficinas, todos los que son los trabajos corporativos, hace mucho frío por el aire acondicionado. Casi siempre. Exactamente, siempre en los bancos. Entonces es siempre bueno ponerte un suetercito por cualquier cosa. Le agregas un collar. Cualquier collar puede ser por fuera o por dentro. Y solo te pones, con este look, yo recomiendo una falda negra, una falda como la que andas tú. Unos pantalones negros, unos leggings negros. Como te digo, cualquier cosa. Ahorita que viene el verano te lo puedes poner con unos pantalones blancos. Y quedas perfecto. Otro de los looks que ya hay ciertos trabajos que es obligatorio que uses un saco. Entonces sí puedes usar tu camisa de jean igual. Simplemente te lo pones ya con un saco negro, azul marino. Puedes hacerlo así como hice yo, que le remangas un poquito la manga para que se te vea el efecto del jean. O simplemente dejarlo como este y la dejas tapadita, cubierta para que se vea. Igual puedes usar un collar, una bufanda, algo bonito. Igual, como te digo, hay unas personas que ya tienen el traje completo. Ya es uniforme. Exactamente, ya es uniforme. Entonces le puedes dar un look. Y como puedes ver, traje diferentes camisas de jeans. Porque no tiene que ser la clásica, sino que puede tener puntitos, puede tener decoración. Otro de los looks que puedes hacer, este es un look bello. Fabuloso. Nosotros tenemos la suerte que vivimos en el Caribe. Entonces podemos utilizar, esto sí nos sirve perfectamente. ¿Por qué? Porque nos abriga suficiente, pero al mismo tiempo no nos estamos muriendo el calor. ¿Entendés? ¿Sabes para qué usaste bastante? Cuando vamos a conciertos, que te morirte el calor. Yo te mencionaba, Atenas, esto todavía está, o sea, lo podemos utilizar ahora. Sí, todavía lo puedes utilizar. Especialmente en estos días que está brisando. Sales a la mañana, está brisando, o en la noche. Entonces te lo pones, te lo quitas, fácil, ¿entendés? A mí me encanta. Y no es grueso, como tú lo mencionas. Exactamente, no es tan grueso. Te calienta lo suficiente y no hace mucho frío. Sí. Ahora, si ya quieres un look más como de playa, algo diferente, igual puedes usar en estos días. Ahora, atención que este ya no es para el trabajo, este es algo para un día casual. El trabajo se lo van a... Exactamente, lo despiden. Puedes usar, no tiene que ser con jean de pantalón, lo puedes usar con un jean de short. Y simplemente lo utilizas así, te pones una faja ya sea tigreada, una faja roja, morada, azul, lo que sea, y le das un look un poco más arregladito. También lo que puedes hacer es, si no quieres andar ya que piensas que el short de jean se te ve muy corto, puede suceder como yo, que ando hoy, me puse unas botas altas, unas botas que son arriba de la rodilla, con una camisa larga, ya le das un poquito un toque más formalito, por decir, igual es un look casual, no es un look con el que vas a salir. No se va tan veraniego. Exacto, no se va tan veraniego, puedes ir al mall, puedes ir a dar unas vueltas, puedes hacer tus mandados, igual andas bien arreglada. Me parece que una de las mejores inversiones, las mujeres y también los hombres ahora, es una camisa de jeans. Una camisa de jeans. Porque Kenneth anda con una camisa de jeans y unos pantalones de jeans, así que mejor no pude haber venido vestido, ¿verdad? Perfecto. Igual para más tips de moda pueden ingresar a mi blog www.atenashernandez.com Y para comentarios, sugerencias, si hay algún tema en específico que ustedes quieren que yo hable aquí en las mañanas del 5, por favor escríbanos en las mañanas del 5 en nuestro Facebook. Excelente, Atena, muchísimas gracias por todos esos consejos. Esperamos mañana con otro consejo de moda. Más consejos mañana. Gracias. Muchísimas gracias chicas, excelentes consejos y como dicen por ahí cayó como anillo al dedo porque todos andamos un look similar. Pero les cuento que hay alguien que después de ver los resultados en nuestra cuenta oficial del versus de mi mascota Frank contra el gato de Brandy, pues Chepe no lo encontramos. Pero, como yo soy una rival justa, yo los invito a que sigan votando, se pueden meter a nuestra página oficial en Facebook para que ustedes encuentren la fotografía. Vamos a ver, se las muestro. Aquí está Brandy, el gatito de Chepe. Usted lo único que tiene que hacer es darle like. Ay, pero hablando del rey de Roma. ¿Quién va? Mire que, según yo, ya te habías echado para atrás. No, no, yo sigo, sigo en la lucha. Ya te habías tapado de la apuesta. Hasta el final, hasta morir. Hasta el final, vamos a ver cuántos likes, hasta el momento. Mira, cómo te has levantado, te has levantado. 349 likes con 41 comentarios. Vamos a ver a Frankie. Contundente, 449 likes con 89 comentarios. Esa es una ventaja de 100, pero las redes sociales siguen abiertas hasta las 11 en punto. Nosotros vamos a determinar quién es el ganador. Pues sí. Así de justo. Muy bien. Entonces, ¿ustedes sigan votando? Bueno, yo creo que aquí ya no hay más que decir. Chepe. ¡Felicidades, Melissa! ¡Belly! ¡Belly! Bueno, con 8 minutos de diferencia, Melissa. Consigue el río. Primero su foto. No, le tomó la foto cuando el perro estaba pequeño. Yo le tomé a mi gato cerca del fogón. Del fogón calentando. Sé un buen perdedor. Y eso que no lo va a ir, lo agarré todo pulgoso. Ahorita que anda enlumbrado, que anda revolcando la lámina. Mañana la pizza. Mañana la pizza. En la próxima entra Lolita. Sí. Ahí está Lolita. ¿Con tu loro? ¿Con tu loro? No, no. Lolita. No, con mi loro no. Lo vamos a poner contra mi roco. Contra mi perro. Vaya perfecto. Este es un perro rojo. Lo vamos a poner contra el roco. Roco versus Lolita. Luego Lolita en la próxima puesta. Y la próxima ponía al... A Vicky, controla una de las dos tortugas que tenés. Sí, porque es miniatura. La perrita, sí. Yo tengo tres perros más. Podemos hacer otra ahí. Sí, Pe. Una chica. ¿Querés estar regalando pizzas todas las horas? No, me dice que yo tengo un zoológico ahí en la casa. Entonces, hay que aprovechar a los tres gallinas. Que se llaman famosos. Yo tengo hasta gallinas ahí, hijo. Él es un amor de los animales. Así es. Es un excelente animal. Mi respeto para los animales. Los amo mucho a los animales. Yo también, mucho cariño y todo. A cuidarlos. Bueno, ahora mismo, a las once de la mañana, a ustedes que les encantan los animales, va a haber un plantón abajo del Congreso para la gente de animales. Sí, sí, sí. Acaban de avisar. Los animales. Sí, así es. La asociación protectora de animales que va a pedir una ley para proteger a los animales. Muy bien por ellos. Muy bien. ¡Bravo, bravo! Lleva hora. Lleva hora, sí. Yo sé que tenemos muchos problemas en el país, pero tiene que haber una ley contra la protección. O sea, que puedan proteger a los animales. Hay que cuidar a los animales. A cuidarlos. Así que me corono campeona del Versus del día de hoy. Les agradecemos. ¡Meliza! Por acompañarnos hoy martes. Los deseamos. ¿Qué dice la muchacha? ¿Qué pasa? ¿Qué dice? La pizza. La pizza. Ahí te vas a pedir la especialidad. ¿Y ella por qué están pidiendo? O sea, ¿por qué están metiendo las cucharas? Adiós, adiós, adiós. La pizza. Los esperamos hasta mañana. Feliz día. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!